Quieres la paz Y sin embargo no la buscas Debes intentar 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 Renunciar a la violencia Du suchst den Frieden Doch du verschließt deine Augen Mach sie doch auf Komm mach dich auf Steh endlich auf Um Gewalt zu verhindern Abraza la fuerte sin razón Entrega siempre el corazón Y juntos formar un mundo nuevo Abraza la fuerte sin razón Entrega siempre el corazón Y juntos formar un mundo nuevo Abraza la fuerte sin razón Quieres la paz Y sin embargo no la buscas Debes intentar 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 Renunciar a la violencia We all want peace Walk hand in hand All together And we will stay And we will stay We will stay Side by side Forever Abraza la fuerte sin razón Entrega siempre el corazón Y juntos formar un mundo nuevo Abraza la fuerte sin razón Entrega siempre el corazón Y juntos formar un mundo nuevo Abraza la fuerte sin razón Entrega siempre el corazón Y juntos formar un mundo nuevo Y juntos formar un mundo nuevo Abraza la fuerte sin razón 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 Gracias.